Nosotros lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo son los operativos nocturnos, que tienen por finalidad el control de circulación de personas, de gente que se moviliza en la noche porque es donde suelen ocurrir los delitos. Puntualmente en estos últimos fines de semana hemos actuado más precisamente por el tema de aglomeración y lo que estamos pidiendo es, lo que pide la autoridad sanitaria, es evitar las aglomeraciones y estamos haciendo un trabajo de exhortación y de persuasión. En la mayoría de los casos los jóvenes se acatan. Sí, sí, no hemos tenido ningún tipo de problema. Nosotros lo que queremos es no entrar a chocar con la juventud ni entrar a lesionar ningún tipo de derecho. Sí que se cumpla con lo que está pidiendo, como yo digo, la autoridad sanitaria para evitar el contagio. No hay otra. Felizmente en la ciudad no hay, no tenemos casos, pero sabemos que están entrando personas de otros lugares, principalmente para la frontera y eso puede ser un riesgo para todos porque no es solamente para los que están en determinado lugar sino el contagio para sus familiares. O sea, ¿qué es lo que puede esperar una persona que va a la Rambla, un joven, un adolescente, un mayor que va a la Rambla un fin de semana a la noche, un sábado a la noche, después de las 11 de la noche? Nosotros lo que le pedimos es que circulen la circulación y tratar de no haber aglomeración de gran cantidad de personas como se venían dando, que además estaban derivando en otro tipo de situaciones que tienen que ver con el impedimento de la ley de circulación de los vehículos, porque los jóvenes estaban bajando a la calle, se habían dado ciertas situaciones de violencia entre ellos que algunas veces llegaban a conocimiento nuestros, otros no, y puntualmente es eso lo que estamos pidiendo. No estamos de ninguna manera prohibiendo que salgan de las casas, ni mucho menos que anden en los despachos públicos.